En silencio En silencio te llevo en mi cerco al sello de amor Vive siempre en mi, que te adoro Quisiera decirte, pero las palabras no lo pueden a mí En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que el nuevo testigo me dé tu querer En silencio por ti lucharé, yo derrotaré ejércitos por mí Será siempre de lo mejor, aunque yo no valga nada para ti Por ti, hasta el fin del mundo En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que el nuevo testigo me dé tu querer Si supieras que la tortura es tenerte tan cerca y tan lejos de mí Al no verte solo, que si una llanto y amargura no quieres ni insistir En silencio yo te adoraré, en silencio siempre te amaré En silencio siempre te amaré, tan lejano siento tu querer En silencio siempre te amaré, quisiera gritar que te amo En silencio siempre te amaré, pero no encuentro palabras cuando estoy a tu lado En silencio siempre te amaré En silencio siempre te amaré, en silencio siempre te amaré Pero que sabor y digno verdad Aunque no, aunque no soy nadie para ti En silencio siempre te amaré En mi alma yo te llevaré En silencio siempre te amaré En silencio siempre te amaré